Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, lo primero de todo agradecer la invitación a esta iniciativa y pediros disculpas porque la verdad es que me hubiera gustado mucho escuchar la parte de esta mañana porque creo que nos hubiera dado una visión un poco más completa de cara a lo que nosotros y nosotras estamos hablando ahora aquí por la tarde. Pero bueno, el trabajo es lo que tiene y no me ha permitido poder escaparme esta mañana. Bueno, con lo que es un par de apuntes solamente para que más bien podamos comentar, yo creo, mejor entre todas las ideas que tenéis o las dudas que se planteen, pero yo sí que creo que la economía social y las cooperativas de trabajo son o pueden convertirse en una oportunidad interesante para el mundo de la cultura y para el mundo del arte. Bueno, nosotros y nosotras apostamos desde hace mucho tiempo por democratizar todo y también por democratizar la economía y por apostar por fórmulas de trabajo, en este caso, o por fórmulas que nos permitan la participación de la ciudadanía al fin y al cabo desde la decisión de nuestro trabajo a también poder participar de qué modelo de desarrollo queremos para nuestras ciudades, qué modelo de desarrollo cultural queremos para la ciudad de Madrid y creemos que la economía social y las cooperativas son precisamente la fórmula que encaja o que nos permite participar a la ciudadanía en la toma de decisiones, desde lo más concreto que puede ser nuestro trabajo y de ahí al tipo de desarrollo endógeno que queremos para los territorios en los que vivimos. Yo creo que además las cooperativas de trabajo, yo trabajo en una cooperativa de trabajo asociado, nacen para dar respuesta a las necesidades de la gente trabajadora, de ahí nacen las cooperativas de trabajo, es decir, surgen de dar respuesta de manera colectiva a las necesidades que tiene la gente corriente, desde la vivienda, el trabajo, la alimentación y la cultura, yo creo que es un derecho más dentro de todos esos derechos que podemos también democratizar de esa forma. Creo que las cooperativas de trabajo nos permiten básicamente poner en valor lo que sabemos hacer, porque yo lo que no tengo ninguna duda es que además aquí y fuera de aquí en el ámbito de la cultura hay un montón de gente que sabe hacer cosas y que el mercado tal y como está diseñado hoy en día no nos permite poner en valor lo que sabemos hacer, desde mi punto de vista las cooperativas nos permiten poner en valor lo que sabemos hacer y organizarnos con otros y con otras de manera colectiva para resolver las necesidades que tenemos, en este caso tenemos que situar cuáles son las necesidades que tiene el mundo del arte y el mundo de la cultura y fundamentalmente en lo que se refiere al trabajo. Pero quizás sí que creo que es una fórmula que nos puede permitir dignificar nuestras condiciones de trabajo, básicamente dignificar nuestras condiciones de trabajo y poner en valor lo que sabemos hacer. Yo estoy de acuerdo en que creo que cualquier tipo de emprendimiento en la vida es algo complicado y en lo que hay que asumir riesgos. El montar una cooperativa igual como cualquier otro emprendimiento en la vida, pero creo que no es una fórmula tan compleja. Ahí sí que discrepo quizás un poquito. Creo que no es una fórmula tan compleja en el sentido de que una cooperativa funciona básicamente en base a una asamblea y estoy segura de que casi todos y todas las que estáis aquí sabéis lo que es una asamblea, cómo se funciona con una asamblea, incluso habéis participado seguramente en más de una asamblea. Quiero decir, el máximo órgano de dirección de una cooperativa son los socios y las socias que lo integran y las decisiones se toman en asamblea. Es verdad que luego hay una serie de obligaciones contables, fiscales, laborales, etcétera, que quizás es la parte más farragosa de la gestión de una cooperativa, porque ya digo, la otra parte, al fin y al cabo, somos un grupo de personas que nos juntamos y con todas las dificultades que eso tiene, porque nos tenemos que quitar nuestro pequeño chip individualista que todos tenemos en la cabeza y empezar a trabajar en colectivo, y eso es difícil, no digo que no, pero esa es una parte. Hay otra parte, es verdad, que decía que es cumplir con toda esa serie de obligaciones contables, fiscales, laborales y de todo tipo que tienen las cooperativas como cualquier otro tipo de empresa. Pero, a ver, yo creo que además ahí nos podemos también ayudar y apoyar en gente que sí sabe hacer ese trabajo. Es decir, nosotros, en nuestro trabajo como cooperativa, una de las cosas que hacemos somos una gestoría, nos dedicamos al asesoramiento fiscal, laboral. No es que quiera hacer publicidad aquí de mi cooperativa, no iba por ahí. Pero, a lo que me refiero es que, imaginaros, hay cooperativas en todos los sectores, hay cooperativas de dentistas, hay cooperativas de panaderos, hay cooperativas de abogados, pero por eso os digo, hay cooperativas cuyos integrantes no necesariamente saben mucho de fiscalidad, ni de balances económicos, ni de gestión laboral. No, pero no hay recursos para pagar o tienen los recursos para pagar. ¿Habéis alquesto? Claro. El problema es cuando no se tienen ni siquiera los recursos para pagar. Es que estamos hablando de que la gente no puede darse de alta en autónomo, simplemente con la camisa plana de 50 euros a mí. Entonces, si no se puede dar de alta con 50 euros, perdona que te interrumpa, pero es que al final es un tema económico. Yo estoy de acuerdo contigo, si es una asamblea, sí, pero es que al final hay que presentar los papeles, aquí presentar las declaraciones trimestrales, la gente no tiene la formación para hacerlo, necesitas pagar a alguien, y al final que se haga un acuerdo entre cooperativas, que a lo mejor es lo que estás planteando, pues eso es complicado, porque es que la gente no puede pagar. Es que hay hasta ejemplos de gente que ha intentado lanzar espacios colectivos para utilizar de estudio, donde habría que pagar una pequeña cantidad. Sí, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, te soy sincera. Lo que pasa es que creo que eso no es un problema particular que tiene el ámbito de la cultura. Para mí eso no es un problema, porque yo os decía, nosotros nos dedicamos a la promoción del cooperativismo y trabajamos con muchos grupos promotores o personas que están estudiando la idea de montarse una cooperativa, y les acompañamos en todo el proceso. La mayoría de la gente con la que nosotros trabajamos tienen esos mismos problemas, los mismos, es un problema de ingresos, es un problema de precariedad laboral, es decir, eso nos lo podemos encontrar en muchos sectores, yo creo, laborales y económicos. Estoy de acuerdo además con la compañera en que emprender, lo decía al principio, y emprender una cooperativa igual que otro tipo de empresa tiene una serie de costes, eso está claro, quiero decir, de ahí tenemos que partir. Pero creo que quien se puede plantear la opción de cooperativizar su trabajo es gente que tiene que partir de unos mínimos ingresos, si no sí que la fórmula no encaja, porque precisamente entiendo que es la fórmula para dignificar las condiciones de trabajo de gente que está realizando algún tipo de actividad económica en precario, de manera inestable y todo con las peculiaridades que hemos dicho. Pero obviamente sí que yo comparto con la compañera que para empezar vamos a tener que asumir que si iniciamos un proyecto de este tipo vamos a tener que asumir una serie de obligaciones y una serie de gastos también. A lo que me refería es que yo creo que tanto la gestión como los gastos a veces nos asustan más de lo que realmente es, de verdad, porque era el ejemplo que os ponía, si un grupo de panaderos se puede montar una cooperativa sin tener conocimientos fiscales, laborales ni jurídicos, ¿por qué no otro tipo de sectores económicos? Quiero decir, y además yo soy de las que creo que aunque contrates a una gestoría que te puede costar entre 50, 90 euros, 60 euros al mes, quiero decir, ese es el coste que tiene la gestión de la que estamos hablando al mes, soy de las que creo que no deberíamos de derivar la responsabilidad en la gestoría y que sea entonces la gestoría la que lleve mi negocio, ¿no? Porque de hecho uno de los principios cooperativos básicos, que igual habéis estado hablando de los principios esta mañana, es el control democrático por parte de los socios y de las socias, es decir, quien tiene que tomar las decisiones en una cooperativa son los socios y las socias, para eso tenemos que tener información, tenemos que saber de qué hablamos, tenemos que tener conocimientos, vamos a tener que aprender muchas cosas además, vamos a tener que aprender que es un balance económico, vamos a tener que aprender de contratación laboral, vamos a tener que aprender un poquito de fiscalidad, eso es verdad, pero porque además va a ser necesario si queremos que seamos nosotros y nosotras las que tomemos las decisiones, porque si no va a terminar siendo la gestoría la que tome las decisiones por nosotros y por nosotras, que es a lo que iba, pero creo que aún así, con todas las dificultades, creo que puede ser posible. Es una fórmula muy particular, eso también, yo estoy de acuerdo con lo que planteaba antes Ignacio, y yo lo planteo en todos los cursos que hacemos de cooperativismo. La fórmula cooperativa no tiene por qué gustarla a todo el mundo, ni tiene por qué compartirla a todo el mundo, ni tiene por qué emprender todo el mundo a través de esa fórmula, es decir, esto no significa que ahora todo el mundo tenga que realizar su trabajo a través de una cooperativa, sino que es una fórmula más a elegir, es decir, quien quiera seguir realizando su trabajo como autónomo, como empresario individual, perfecto, quien quiera seguir realizando su trabajo a través de una SL, perfecto, es una fórmula más y que además tenemos que tener en cuenta que es una fórmula muy particular, porque es una fórmula de gestión democrática, que no todas las empresas tienen una gestión democrática, ni tienen por qué tenerla. Ahora, en las cooperativas decidimos de manera consciente que queremos organizarnos de manera colectiva, ceder parte de nuestra soberanía personal, que es lo que tiene esto de organizarse de manera colectiva, y emprender en colectivo es una fórmula, de manera democrática, quien quiera y asuma los principios por los que nos regimos las cooperativas, perfecto, pero no tiene por qué ser de obligado cumplimiento para todo el mundo, obvio. Y lo último, creo que la propuesta que nos ha planteado Ignacio de la Unión de Actores, yo creo que sitúa más o menos los elementos clave que debería de tener la futura ley de cooperativas si queremos que deca vida al mundo de la cultura. Creo que sí que es posible modificar esas pequeñas cuestiones en cuanto a la ley de cooperativas, que tienen que ver básicamente además con la actividad o inactividad de los socios, es decir, que se permita que en la cooperativa haya periodos de actividad y de inactividad del mismo socio, siendo socio o trabajador de la cooperativa que no pierda su condición de socio además, y que el conteo tanto del anticipo societario como de nuestro alta la seguridad social se haga por días, aunque luego se pague en cómputo mensual. Creo que con adaptar tres o cuatro cuestiones daría cabida, porque es lo que os digo, yo sí estoy más o menos de acuerdo en que la ley del 99 da cabida casi todo, quitando esos aspectos de hecho que ha comentado Ignacio, que son quizás los que sería necesario modificar. Y no mucho más, sí que creo que estamos en una situación complicada, creo que el sector de la cultura no es el único que vive la situación de precariedad y de inestabilidad laboral en la que vivimos, pero soy de las que creo que de esta o salimos juntas o no salimos. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo os quería contar. Gracias. 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 Gracias.